Yo tengo un corazón hecho de bambú, de agua, tierra y moñinga, lo forjaron las mujeres de mi tierra, con un palote en fogón de leña, bajo el calor de mi tierra costeña. Un día de un joven rural se levanta muy temprano, acompañado de sus padres, haciendo el tintín, el pico, busca el burrito, o ya sea el mulo, y se van hacia las rosas. ¿Qué van a hacer las rosas? Van a mirar sus cultivos, a cortarle la maleza, eso es transcurso de todo el día. Mi nombre es Nauga Párez González, soy miembro de Jóvenes Provocadores de Paz. Jóvenes Provocadores de Paz es como una organización que se enfoca en que los jóvenes tengan acciones propias dentro de una organización y vayan avanzando en temas de liderazgo. Bueno, principalmente, mis padres toda la vida han vivido en el campo, mis abuelos, entonces es una herencia de nuestra familia, pero también pues tengo mi vocación, me encanta el campo y esta es mi vida, esta es mi vida, estar en el campo, trabajar por él, mirar pues que otros jóvenes también se enamoren y sigan luchando por estos territorios y que no se pierda la identidad campesina. Bueno, sinceramente que la riqueza la tenemos en el campo, aquí hay grandes oportunidades, tenemos unas tierras muy fértiles, tenemos todas las herramientas para producir, solo necesitamos pues un apoyo que realmente pues que los proyectos lleguen con un acompañamiento, con una asistencia técnica y pues que nos garanticen la venta de nuestros productos. Es lo único que le falta en el campo, es eso porque nosotros tenemos la voluntad, tenemos las ganas de producir, de sembrar, de vivir en el campo y como te dije anteriormente, una de las dificultades es que no tenemos donde vender nuestros productos y allí prácticamente se desvalorariza el precio de los productos y por eso muchos campesinos hoy están dejando de sembrar, están emigrando a las ciudades porque se gastan 5 o 6 meses cultivando, produciendo y cuando van a vender sus productos, sinceramente el costo es muy bajo. Entonces, que nos garanticen un mercado donde podamos vender nuestros productos y ese es el sueño y es la apuesta que tenemos desde el inicio de estos procesos que estamos trabajando. ¿Qué es lo que hemos ido buscando? Que avance, que haya esa transición después de la violencia que tuvimos, esa transición donde los jóvenes puedan ser esa nueva generación que construya paz desde los territorios y que no volvamos a la historia anterior que no se repita. Porque el campo produce, la gente del campo tiene voluntad, trabaja y pues yo soy uno de los testigos porque sinceramente yo nací, crecí y estoy cultivando el campo y he tenido oportunidades, entonces es importante que se le dé ese valor, ese sentido, que se visibilice todo lo que hace el campesino y finalmente pues que le den una mirada distinta a los productos que le generen pues una oportunidad de seguir pues impulsando y dándole ese valor que tanto queremos.